Estimado Felipe, ¿te gustaría ir a Aspen para esquiar un poco en las montañas siempre blancas de Colorado? Pero por supuesto Jeremias, me parece una inteligente y formidable idea. Claro, iríamos en tiempos de pandemia, supongo que no es tan importante. Pero qué estúpida idea, claro que no, no tiene relevancia. Recientemente he notado que hay quienes con sorpresa implícitamente sugieren que hay estúpidos hasta en el primer mundo. Me da la impresión de que expusan la estupidez en el tercer mundo. O sea, como diciendo, sí, hay tontos en el tercer mundo, pero miren, también hay en el primer mundo, como para no sentirnos tan mal. Yo creo que la estupidez es universal. No es que por vivir en un país denominado de primer mundo, por obra y gracia del Espíritu Santo, ya te vuelves inteligente. Es como quien asume que porque alguien tiene un título de doctor o licenciado, cree que ya es más inteligente que alguien que no lo tiene. No, no nos confundamos. La inteligencia no es sinónimo de conocimiento. O dicho de otro modo, la estupidez no es sinónimo de ignorancia. Y tener el privilegio de estudiar o haber nacido en el primer mundo no te hace más o menos estúpido. De hecho, siempre he pensado que hay gente que puede conocer muchas cosas, ser un edudito pues, pero ser un completo idiota. Hay quienes pueden ser unos genios, una máquina biológica para resolver problemas, pero que desafortunadamente son muy ignorantes. Ambas personas pueden ser arrogantes, humildes, megalómanas o modestas. Eso es otro pedo. En casos excepcionales, quizá no, la verdad es que no creo que existan estadísticas al respecto. Habrá quienes puedan ser ignorantes y estúpidos y ser súper arrogantes y burlones, casi como para ocultar su estupidez e ignorancia. De la misma forma, habrá quienes puedan tener el privilegio de ser inteligentes, a quienes los primeros les cargan carrilla y pasar toda su vida desapercibidos. Las combinaciones son infinitas. Yo personalmente conozco a mucho pendejo de primer y tercer mundo, con título académico o sin él, pero también conozco a un montón de gente erudita, sea por estudiar o por conocimiento empírico, y muy inteligente, que viven marginados en alguna comunidad marginada en medio de las montañas de México, tan chingonas o incluso más que algunos igualmente excepcionales, viviendo en alguna que otra ciudad capital del mundo. Dicho lo cual, ¿qué diferencia el primer mundo del tercero al centro de la periferia? No es la inteligencia, definitivamente no. Lo que sí nos diferencia es la proporción de personas beneficiadas por ese estado primer mundista, y su capacidad para proveer a una proporción grande de ciudadanos una calidad de vida superior, en comparación con otros estados periféricos. Aquí la estupidez no tiene nada que ver, y aún en un estado de primer mundo, no todos los ciudadanos se ven beneficiados de igual forma, en tanto que habrá quienes no sean capaces de jugar con las reglas de ese estado y terminen marginados. Pero esto no es una cuestión de estupidez, es una cuestión de acceso a los derechos fundamentales que el estado, idealmente, debería proveer. Imaginen dos personas, una estúpida y otra inteligente. El escenario es un pueblo o comunidad donde los siguientes derechos o servicios están cubiertos, totalmente. El acceso a la información, el acceso a la educación, saber leer y escribir, tener una casa, agua potable, acceso a una alimentación saludable, una vida libre de violencia, un estado de derecho que te protege de las injusticias, infraestructura urbana o rural que te asegure la movilidad en tu comunidad, y fuera de ella, servicios de salud cercanos y accesibles y de calidad, algunos lujos de la era moderna, como, no sé, electricidad, alumbrado público, calles pavimentadas, transporte público, parques, caminos seguros, peatonales, áreas verdes, una comunidad vibrante que te arrope y te provea de lo necesario para desarrollar tus aptitudes y habilidades. Se me ocurre una tlapalería y papelerías cercanas, lo mismo que una tienda de música o electrónica, una biblioteca, un centro deportivo o un centro cultural. En fin, derechos humanos básicos, fundamentales y una larga lista de privilegios que solo un estado de bienestar puede asegurar con una economía fuerte, trabajos dignos y bien pagados que aseguren abastecerte de los insumos básicos que requieras en la vida, pero también alguno que otro lujito que alivie el alma, como un juego, una ida al cine, un coche, unas clases de música, de natación o de pintura, o simplemente unas vacaciones en familia a lugares diferentes a los que te rodean. Bueno, ¿se acuerdan de esas dos personas, la estúpida y la inteligente? Bueno, aunque ambas personas se puedan ver beneficiadas de dicho estado en condiciones relativamente parejas, la competencia natural, casi animal, muy darwiniana, favorecerá a la persona inteligente. Pero eso no quiere decir que la estúpida deja de existir. En tiempos pandémicos, la inteligente quizá se quedará en casa e igual la estúpida, porque ambas tienen los recursos necesarios para estar informadas y el estado la capacidad para hacer llegar su mensaje a ellas o hacer valer la ley. Pero la inteligente quizá decida no jugarle al vergas saliendo como toro al rodeo el primer día del confinamiento. Mientras que la estúpida querrá ir corriendo a Sara. La estupidez es universal y la gran diferencia entre un estado de primer mundo y uno de tercero en tiempos pandémicos es que los consumidores de vestidos hechos por personas asiáticas explotadas podrán adquirir un vestido que cuesta lo mismo que 20 o más pizzas Little Cesar y la cola para entrar a Sara estará supervisada, de modo que se intente asegurar que existen dos metros de distancia entre clientes y adentro de la tienda no haya más de un determinado número de personas. Los consumidores de pizza barata posiblemente hecha con malos ingredientes por trabajadores mal pagados esperarán en una fila sin que nadie los ordene ni diga nada, excepto quizá su propio sentido común, porque el estado desde mucho antes de la pandemia simplemente no ha podido proveer a sus ciudadanos de servicios y derechos básicos para protegerlos de la estupidez de algunos de ellos. Y fíjense, olvidémonos de la gente, si Little Cesar hubiera estado cerrado, la gente no hubiera ido y tan tan, como ocurrió en algunos países de primer mundo que amenazaron con penalizar a quienes no acataran las reglas y aunque no faltó quien la transgrediera, las posibilidades de que esto ocurriera son mínimas, porque saben que si son pescados con las manos en la masa, literalmente, sí tendrían consecuencias. Lo cierto es que en algunos países primer mundistas quizás se abrieron la pizzería y hubiéramos visto la misma cola, pero con gente ordenada y una orden policial hacia la empresa que la obligara a respetar medidas de higiene dentro y fuera de su local, estación de higiene, orden de la fila, espaciado de dos metros entre personas, etc. Algo que en un mundo de tercer o cuarto orden, en términos capitalistas, la verdad es que se oscila entre el vacío de poder y el abuso de poder. Ahora se clausura a la pizzería y se afecta tanto a la empresa como a los trabajadores, ahora se hace de la vista gorda y hacemos como que la Virgen nos habla. Esto no tiene nada que ver con ser estúpidos. O sí. Caminando por las políticamente incorrectas calles de la capital, uno puede encontrar su bandera nazi o su pin para recordar guerras que no nos pertenecen, en las que apenas y figuramos. Nuestros gustos tan cosmopolitas. El europeo pasea por la ciudad confundido, preguntándose, ¿entenderán estos mexicanos que Hitler se los hubiera chingado sin piedad? Al parecer no nos llegó el memo. Quizás si tuviéramos un mejor entendimiento histórico sobre el racismo, en el rótulo de la izquierda se leería el afromexicano Motocraft, partes originales. Quizás si integráramos con más educación y rigor las prácticas antirracistas que se promueven en otros países, podríamos hacer una reflexión del profundo racismo que se regulariza en México y entonces escuchar, ese naco, ese indio, sería todo menos normal. Denle like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Gracias!